¡Suscríbete al canal! ¿En serio? El año pasado se separó, se divorció de la mujer. Mirá, hay que ver cómo está el corazón del finlandés. Rápido el finlandés. Muy rápido. Recordamos que el 15 de marzo comienza el campeonato de Fórmula 1 en Australia, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y les contamos algo de MotoGP, se suspendió el gran premio de Qatar, la apertura de noche en Los Ailes, y también el de Tailandia. Sí está confirmado para los primeros días de marzo el gran premio de Estados Unidos en Austin, y también el de Termas de Riondo, que será el 19 de abril aquí en Argentina. Todo lo que está postergado y en duda, obviamente tiene que ver con el coronavirus, con el temor que hay y el inicio de la actividad de la Fórmula 1. En Australia todavía está en duda. Vamos a ver la confirmación en los próximos días, estén atentos a nuestra página. Repasamos entonces con ustedes las pruebas en Monmeló, en España, de la Fórmula 1. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. Con los últimos tres días de ensayos que se llevaron a cabo entre miércoles y viernes pasados, la Fórmula 1 terminó con las pruebas previas al inicio en Australia, y los números de la pretemporada, después de seis jornadas en definitiva en Barcelona, arrojaron que el finlandés Valtteri Bottas fue el más rápido con el Mercedes, con un compuesto Pirelli C5, el más blando de todos, y un registro logrado en la primera semana. El finlandés hizo 1 minuto 15 segundos 73, y aventajó por una buena distancia de poco más de medio segundo, a Max Verstappen con el Red Bull en definitiva, en la hipotética clasificación general de las seis jornadas, quedó ubicado segundo. Tercero con el Renault fue Daniel Ricciardo, cuarto lugar con la Ferrari para Charles Leclerc, quinto, el campeón del mundo Lewis Hamilton, sexto Ocon, séptimo Pérez, octavo Sainz, noveno Vettel con la Ferrari, y décimo Russell con el Williams. 21 pilotos y los 10 equipos ensayaron en Montmeló, en el último contacto con una pista antes de lo que será el gran premio inicial de la temporada 2020 en Melbourne. En cuanto a la cantidad de vueltas por piloto, Hamilton fue el que más giró, hizo 466 vueltas, algo equivalente a siete grandes premios de España, y lo siguió el local Carlos Sainz con 446 giros. En lo referido a la cantidad de vueltas por equipo, Mercedes también estuvo al tope con 903 vueltas, seguido de Ferrari con 844. El próximo 15 de marzo en Australia, arranca una nueva temporada de la Fórmula 1, y queda claro con estos ensayos que Mercedes sigue muy fuerte, dominando claramente en el reloj, y también siendo los que más aprovecharon cada una de las jornadas, porque fueron sus pilotos y el propio auto los que más vueltas dieron. Pero también es cierto que algún contratiempo con el motor tuvieron, y eso les abre algún signo de interrogación para las primeras carreras. Pasó la Fórmula 1 por Barcelona, en lo que ha sido la última referencia antes del inicio del 2020. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias, que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños, y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro, es prever tu futuro ahora. Semáforo rojo, que pasa verde. Campeones, llegó al 590, los sábados de 14 a 18, y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones, en Radio Continental. Nos ocupamos de las motos también, del Super Bikes, recordándoles que Tati Mercado, el piloto argentino, el cordobés, recién iniciará su campeonato cuando la categoría desembarque en Europa. Esto será en Jerez de la Frontera. Corrió este fin de semana en Philips Island, en Australia, y Narita le nombra al turco de Yamaha que ganó, que a mí no me hace. Más conocido como el turco de Yamaha, porque poco se le anima la nombre de Raja Tioglu, es el nombre que ganó la primera carrera, ha seguido por Lousa, ahí por muy poquita diferencia, que tenía mucha hambre de triunfo, porque hacía mucho que no ganaba. Por nada, por 7 milímetros. Así es. Y Alex Lousa ganó la segunda carrera. Ahí sí, ahí sacó las ganas, y ahí ganó un año y medio sin ganar el muchacho. Mucho tiempo para británico. Ahí con Rea estuvo. Vemos la semana. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera abrió la temporada 2020 en Viedma. Todos los detalles y las mejores fotos de la primera fecha del año. Fórmula 1, Ferrari y Mercedes presentaron sus nuevos autos. Rally Mundial, TC Mouras y mucho más. Doble lámina de colección con el Pato Silva, que ya es leyenda en el Dakar. Y Jeremías Olmedo, ganador en TC Pista Mouras. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Oleela, en el nuevo formato digital. El comienzo de la temporada del Mundial de Superbike en Phillip Island, Australia, fue inmejorable en cuanto a espectáculo, porque hubo duras batallas por el triunfo y un final impresionante. En el inicio, el poleman Tom Sykes y el campeón Jonathan Rhee peleaban por la primera posición y se terminaron rozando. Toprak Rasgatryoglu, a la postre del ganador, se hizo de la punta al superar al debutante Scott Reading y tuvo que defenderla sobre el epílogo cuando el británico Alex Glowes dio cuenta de su coterráneo y fue con todo al ataque. A metros de la bandera de cuadros, Lowe's salió pegado a la cola de la Yamaha del líder, pero no le alcanzó y el turco se quedó con el primer éxito de la temporada en un final que cortó la respiración. Rasgatryoglu se llevó la victoria por solo 7 milésimos sobre Lowe's y su Kawasaki. Reading completó el podio en esta espectacular competencia inicial. En la segunda prueba, Glowes alcanzó la victoria. El británico, que este año está con Kawasaki después de correr en 2019 con Yamaha, pudo superar a su compañero de equipo, el campeón Rhee, en la última vuelta y cruzó la meta con apenas 37 milésimos de ventaja. Van der Mark, con la Yamaha, tomó el liderazgo en los primeros metros tras una excelente partida desde el quinto lugar. Pero unas vueltas más tarde, Ria superó al holandés y se colocó al frente del pelotón hasta que sobre el final Lowe's lo superó. El cierre fue tan espectacular como en la primera carrera con Lowe's y su rival llegando casi en la misma línea. Reading completó el podio nuevamente en su debut en la categoría. La próxima será el 15 de marzo en Los Ailes, Qatar y Leandro Mercado tampoco será de la partida con la Ducati, ya que recién se presentará por primera vez en la temporada en Jerez, el 29 de marzo. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.